Pues es que nosotros siempre hemos defendido que es momento de entrar en una nueva etapa de diálogo con Cataluña, en una etapa en la que es primordial desjudicializar un conflicto y que precisamente una de las herramientas que tenemos para desjudicializar este conflicto es la de la amnistía. Y cuando hablamos de la amnistía es que hablamos de la amnistía para todos, hablamos también de la amnistía para una profesora que decidió poner una urna en una votación en un momento en el que hubo una votación en Cataluña. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, ya sabéis que tenemos un grupo de juristas trabajando en un dictamen en lo que respecta jurídicamente a esta opción y desde luego una apuesta firme por parte de SUMAR por la desjudicialización del conflicto en Cataluña.